¿Cuál es el mejor recuerdo que tú tienes? ¿Yo? ¿Sí? Tengo una imagen rápidamente como de dos papás. El que era intachable, el que era completamente un genio en cuanto a lo profesional, la disciplina, toda esta cuestión siempre nos educó Armando y a mí, ser puntuales, que era un trabajo común y corriente, tratar bien a la gente, que no eras especial de ninguna forma. Ser humilde. Fue muy duro, de hecho, y más conmigo que con Armando, ¿no? Y eso lo llevó al fin y al cabo, ya al final de sus días. Él le da cáncer de próstata. Me lo dice un día en el foro. Y sí sentí como que se me caía el mundo. Y entonces él cuando muere ya, para no aburrirlos, de repente estoy en hoy y Carla Estrada me dice, está mal tu padre. Vuelo a Veracruz, porque esto demuestra el nivel de profesionalismo de él. Vuela, lo vamos a ver al hospital. Este, estaba como exaltado y entonces le decía, papá, y platicando con él, este, le dije, no, te vas a ir a tu casa, tranquilo. Y me dijo, mira, Raúl, tú tienes trabajo mañana. Te vas al programa como es tu responsabilidad. Y no te quiero ver aquí. Y le dije, no puedes dirigir también, que es que partes. Y no, papá, ya sabes, tú con el nudo. Y me dijo, te vas y mandas este mensaje. Sí, papá. Ok. Y nos regresamos. Y en hoy, al otro día, estando ahí, se acerca a Carla y me dice, tu papá acaba de fallecer. ¿Qué quieres hacer? Y le dije, ¿quieres entrar a cuadro? ¿Te quieres ir? Le dije, no, mi papá me dijo que me quedara. Entré a cuadro, tenía a Galilea, a Andrea, y lo que hice fue comunicarle al público que es a quien nos merecemos, a los staffs, donde él se hizo. Y les dije, mi padre acaba de perder la batalla, pero me dejó un recado. Y dije, ay, es que sí se siente feo, pero digo... De lo negro, chaval. No, 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 pero digo, es que fue a cuadro y dices... Yo dije, solo quiero, de parte de mi padre, agradecerle a la empresa que lo hizo. Ahorita me quiebro un poco más, pero ahí estaba bien fuerte yo. Y entonces, no sé qué, no sé qué, les dije que gracias por todo, gracias por la lealtad, el amor, el cariño. Y de ahí empiezan a entrar actores de todos los foros. ¿Es en serio? Sí. Qué padre. Entra Lalo Yáñez llorando, entra Capetillo, entra Erika Buenfil, Lourdes Munguía, toda esta escuela que dejó a darme el pésame a mí. No, 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 muy fuerte. Y este, y Nicandro Díaz me mandó un boleto de avión para irme a Veracruz, para poderlo velar y todo este rollo. Y entonces fue muy, muy duro. Yo no lo lloré. Aguanté, recibí a la prensa, este, y hasta que se aventamos sus cenizas, que yo nunca había visto unas cenizas, tampoco dije cómo en algo tan chiquito puede cabernos a tantas personas, a nuestros seres queridos. Y en una, en el mar lo aventábamos de Veracruz, y unos clavelos o algo así, unos, no sé, y ahí sí lloré mucho con mi hermano. Y los despedimos. Y este, entonces fue realmente lo que a mí me dejó este profesional, profesionalismo de, o sea, de no fallar, aunque tú falles, porque sí he fallado un chingo, pero, o sea, pararte, lo que dicen nuestros papás, párate, güey, y es lo que tenemos que enseñarle a nuestras hijas y hijos a, a pararse, pues, ¿no? ¿Así? ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué fuerte!